¿Quién dijera que una granadina se nació al arruño del cañil al sentir del seno a las sanciones, iba a ser la reina de París? Y en las altas flores de la noche, en la triste soledad de tu calor, cuando se sentía un genio en río de tu granadina y bocadilla. ¡Ay, granada! ¡Ay, granada mía! ¿Quién me dijera que el pensamiento no se apretara nunca de ti? ¡Ay, granada! ¡Ay, granada mía! ¿Quién me dijera que el pensamiento no se apretara nunca de ti? ¡Ay, granada! ¡Ay, granada! ¡Ay, granada! ¡Ay, granada! ¡Ay, Granada! ¡Ay, Granada mía! ¿Quién me dijera mal oído las emociones que siempre oí? ¡Ay, Granada! ¡Ay, Granada! ¡Sólo pienso en ti! ¡Ay, Granada! ¡Ay, Granada! ¡Sólo pienso en ti!